Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un juguete para niños, un rompecabezas o un acertijo. Y lo primero que vamos a necesitar va a ser una argolla. Vamos a deslistar un cable de aproximadamente un metro o cordón, una madera de 12 por 8 y otra un poquito más delgada de las mismas dimensiones y un pequeño bloque de 12 centímetros también. Dos trozos de madera que sean menos anchos que la argolla. Algo de pegamento, vamos a comenzar. Cortemos, hagamos los cortes de 30 grados a las tablas que teníamos para que nos queden dos triángulos equiláteros como estos. Hay que cortarlos del ancho de toda la tabla. Sacamos su centro, como lo ves aquí. Y esta tabla la vamos a marcar para poder colocar los dos agujeros para el cordón y también vamos a colocar un centro. Yo lo... Yo lo... Lo... Yo lo... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora sí, hay que lijar todo muy bien Lija las orillas muy bien para que pueda resbalar Vamos a pegar ahora el poste a la rueda Y le vamos a colocar una prensa Y lo voy a dejar una hora Después de ese tiempo Lo voy a quitar para colocarlo en la base Con un tornillo y un poco de pegamento Va a quedar algo así Después yo le coloqué cera Esto sirve para dos cosas Para que se pueda ver bien Y también para que pueda deslizarse el cordón Por todo el juego Y así queda Ahora vamos a armarlo Haz un nudo En uno de los extremos Y colócalo por la parte de abajo De uno de los agujeros Luego coloca un triángulo y la argolla Y luego empieza a armar el juego de esta manera Lo largo que lo tienes que dejar Es que el cordón no pueda dar la vuelta De toda la base Yo lo dejé un poquito corto en esta ocasión Te sugiero que lo armes primero Y que lo ensayes el juego antes De cortar la cuerda Haz un nudo provisional y pruébalo Después cuando ya funcione Lo pruebas Puedes ver el video para ver la solución Del acertijo En los videos que tengo más adelante Corta el exceso Y luego yo le puse un poco de fuego Para poder evitar que se maltrate la punta Ahora le pongo una pequeña tapa Para ocultar los nudos Y que la gente no lo quiera desamarrar Le pongo prensas Dejo secar Después de un tiempo Ya va a estar listo Y listo Este es el resultado Es un juego muy fácil Y créanme que no muchas personas Van a poder resolverlo Incluso sus niños se van a divertir Y van a enseñar a los demás Cómo pasar un rato agradable Si te gustó el video Dale like y suscríbete Nos vemos en la siguiente